Hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Nathalie y el día de hoy les traigo un video de un caso que estremeció a todo el estado de Puebla. Nazaria y Simón Aguilar era hija del señor Luis Elías Simón Encarnación y la señora Juana Nazaria Aguilar Tlalteca y madre del pequeño Jesús que en ese momento contaba con 11 años de edad y para ese entonces Nazaria tenía 35 años. Nazaria se describe como una madre amorosa, que amaba demasiado a su hijo, era muy trabajadora, le encantaba imparar clases y tenía muchos proyectos para su vida. Incluso ayudaba a su papá arando el campo y pues ella decidió aparte de su trabajo de maestra, puede ser también taxista. Nazaria por las mañanas era maestra y daba sus clases en el bachillerato general José Fortis de Domínguez en el pueblo de San Juan, Cuautlancingo y por las tardes ofrecía servicio de taxi en el municipio de San Jerónimo, Tecuanipan, Puebla, con el fin de obtener más recursos para brindarle a su hijo una mejor calidad de vida. Y pues finalmente Nazaria no llevaba mucho tiempo siendo taxista ya que apenas tenía cuatro meses que había adquirido este vehículo y que pues tenía prácticamente el mismo tiempo de haberlo empezado a trabajar como taxi. La tarde del 24 de septiembre de 2017, Nazaria se encontraba en una reunión familiar por el bautizo de una sobrina cuando le avisó a su familia que saldría un momento para ir a comprar el regalo de la pequeña. Todo pasaba con tranquilidad en el festejo, pero el tiempo fue pasando y la señora Juana platica que ella no se sentía preocupada. La señora Juana es su mamá. No se sentía preocupada porque en ese día se festejaba también la fiesta del pueblo y todos los adultos abandonaron el bautizo para poder ir a la misa que se iba a celebrar en la explanada del pueblo. La señora Juana dice que ella estaba muy pendiente de ver el carro por si daba la vuelta, pero pues en su momento no lo pudo llegar a ver. Ya más o menos como a las siete y media de la noche, su hijo Jesús comenzó a llamarle pero ya no obtuvo respuesta, por lo que toda su familia comienza a ponerse en alerta ya que no hay respuesta por parte del teléfono de Nazaria y sus padres y sus hermanos comienzan pues una ardua búsqueda para encontrarla. Las búsquedas de la familia no cesaron y ya para el día 25 de septiembre del 2017, un día después de que Nazaria pues se había extrañado, como a las dos de la tarde es encontrado el cuerpo de Nazaria por un paraje a la altura del camino real del municipio de San Jerónimo de Cuanipan, Puebla. Por los hechos de cómo se encontró el cuerpo de Nazaria, ya llevaba varias horas de haber perdido la vida y a simple vista se veía que había sido abusada sexualmente y que había sido asfixiada. Aparte de que su cuerpo fue arrojado y se veía que habían tratado de robar el vehículo porque éste se encontraba atascado como a 10 metros de ahí y pues así se procedió a levantar pues todos los reportes necesarios y comenzar las indagatorias de lo que había sucedido. Todo el pueblo estaban consternados ante lo sucedido ya que ahí no había vivido, ya que ahí pues no se había vivido algo similar. La familia de Nazaria estaba pues devastada y pues finalmente pudieron todo lo que era el cortejo pues fúnebre, ¿no? Todos los festejos fúnebres que pues en los pueblos pues se acostumbra. Para el día 26 de septiembre se realiza en la explanada de San Jerónimo de Cuanipan una misa de cuerpo presente donde ya se encuentra todo el pueblo, la familia, amigos y compañeros de trabajo de Nazaria para despedirla. Pero finalmente este cortejo fúnebre o festejo de luctuoso de Nazaria se convierte en una oleada de pues de protestas de inconformidad ante lo sucedido. Entre la multitud se pedía justicia y se exigía seguridad para las mujeres del pueblo de San Jerónimo de Cuanipan y pues el padre de Nazaria sube a la explanada en donde se estaba brindando la misa y les pide a todos los hombres respetar a las mujeres y pidió justicia por el acto vil que le hicieron a su hija. Además ya que ya después de todo lo que había sucedido en la explanada pues llegan en el cementerio pues todos sus compañeros y antes de ser enterrada pues este realizaron el último pase de lista y al final se gritó una porra para Nazaria. Después de esto la familia Simón tenía dudas y preguntas de qué fue lo que sucedió y pues se comenzó la investigación del caso desde quién fue la última persona que tuvo contacto con Nazaria, quién la vio, qué pasó ese día. Así que pues se empezaron a realizar las indagatorias y se consiguieron las siguientes pistas. La última persona que tuvo contacto con ella fue la empleada que apoyaba el servicio de taxes para enviar los viajes. La chica les comenta que el día 25 de septiembre alrededor de las 7 de la tarde recibe una llamada de unos jóvenes para solicitar un servicio hacia la población de Santa María Acuetzcomac, municipio de San Pedro Cholula y Nazaria fue la que la persona que acudió a brindar ese servicio. Para ese entonces la familia Simón ya contaba con una licencia que les llevaría con un licenciado, perdón, que les llevaría el caso por lo que los agentes del Ministerio Público comienzan a realizar las investigaciones para dar con los paraderos de estos hombres que tuvieron el último contacto con Nazaria. Es de suma importancia comentarles que Nazaria este contaba con un sistema de radio en el auto que es con el que se podía comunicar con la chica que le brindó el servicio y pues como bueno no sé si ustedes sepan pero es el tener llevar un radio en taxi es como un sistema de seguridad para muchos taxistas ya que lo ocupan para indicar en su ubicación, en donde van, hacia donde hacia donde los dirige la persona que los toma y sobre todo por si llegan a tenerse algún problema puedan comunicarse entre sí. La radiofrecuencia pues es interna en el en lo que sería la base de taxis que está, que ella estaba pues conectada. La chica del sitio de taxi sigue aportando más pistas y entre ellas dice que el joven que pidió el viaje por la voz no tiene más de 25 años, además de que cuando se revisaron las grabaciones de radio parecía que se conocían ya que estaban teniendo una conversación muy normal. Entonces los agentes descartan a la población de jóvenes de mayores a 25 años y comienzan a hacer entrevistas a chicos entre 18 y 25 años en el pueblo. Y es así que intentan entrevistar a Juan Manuel, un joven del pueblo que está en ese lapso de edad. Pero cuando él se da cuenta se echa a correr y se les pierde y sus abuelos salen y les preguntan que por qué lo quieren llevárselo, ¿no? Y estos acuden con el presidente municipal porque se asustan y para que les diga el presidente por qué quieren secuestrar a su nieto. En ese momento pues no se encuentra el presidente municipal y los abuelitos se regresan a su casa y el presidente, como es un poblado muy pequeño, el presidente municipal acude al domicilio de este joven para explicarle a sus abuelos que únicamente necesitan entrevistar a Juan Manuel porque él aparecía como un cliente frecuente en el historial de viajes de taxi de Nazaria. Entonces Juan Manuel comienza a ser entrevistado en ese momento pero en sus primeras declaraciones niega todo y da nombres de personas, pero personas que pues nada más por decir nombres por lo que le piden que debe de acudir a la fiscalía para una entrevista más formal y en el transcurso del viaje se pone nervioso y da dos nombres de dos personas entre ellos es un joven llamado Pedro y otro que se llama Dylan. Es de ahí que se comienzan a llevar un mejor seguimiento para dar con los hechos y la fiscalía pide se realice un cateo en la casa de Pedro. El primero de octubre del 2017 se realiza un cateo en la casa de Pedro y en esta son encontrados dos celulares que pertenecían a Nazaria y con esto se realiza la orden de aprehensión a Juan Manuel, Dylan y Pedro. Después de un rato de interrogatorio los acosados realizan la declaración donde narraron los hechos de cómo sucedió ese día y qué pasó, qué pasó, qué le hicieron a Nazaria. Se supo que efectivamente pidieron un viaje para acudir al poblado de San Gregorio a Zompa, Puebla y que iban platicando de una forma muy normal. Los chicos estaban sentados de la siguiente manera. Juan Manuel estaba sentado en el asiento trasero detrás de Nazaria, Dylan estaba de igual manera en el asiento trasero pero del lado de Copiloto y Pedro iba en la parte delantera en el asiento del copiloto. Entonces ya saliendo como van sentados les voy a explicar qué pasó. Cuando ya iban en el viaje en un tramo del camino de terracería, Juan Manuel toma el dinero que estaba en el portavasos del coche y Nazaria se da cuenta que va a hacer un asalto y les empieza a reclamar. Y Pedro, que estaba junto a ella, saca una cuerda y comienza a asfixiarla. En un momento de defensa, Nazaria prenda el carro y este comienza a golpearla y es pasada a la parte trasera y Juan Manuel comienza a manejar el carro y la tienen así durante 30 minutos, dando vueltas y siendo golpeada, pues abusada y finalmente se bajan del carro. Como les comenté, después de media hora se bajan del carro, bajan a Nazaria y Pedro abusa de ella y después de esto Pedro les dice que ellos sigan, a lo cual ellos se niegan a realizar ese acto y por lo que Juan Manuel se molesta más, entonces Pedro se molesta más porque los chicos no quieren participar y en ese momento Pedro le quita la vida con un cable de USB y una agujeta. Y en ese momento que le quita la vida, pues la bolsea y le quita los dos celulares. Toman el cuerpo de Nazaria y lo introducen en una cajuela y en la huida trataron de robar el auto, pero al avanzar y acelerar el auto logran atascarlo, por lo que deben dejarlo. Sacan el cuerpo, lo abandonan y como 10 metros antes y pues ellos tienen que regresar a pie y retirarse del lugar porque pues no lograron llevarse el auto. Cabe destacar que ellos trataron de verse lo más normal posible, inclusive acudieron a la misa que se conmemoró en honor a la vida de Nazaria. En la explanada del pueblo, inclusive Dylan y Pedro servían en el templo de San Jerónimo y eran ayudantes de la iglesia y en ese momento ellos estuvieron participando en la misa de cuerpo presente que se realizó en la explanada del pueblo. Tras realizarse la primera audiencia, se califica como legal la detención de estos tres sujetos y posteriormente un juez vincula al proceso a Juan Manuel y Pedro por feminicidio de Nazaria, únicamente quedando como pendiente de Dylan, el cual semanas después también fue vinculado por el mismo cargo. Después de esto, las madres de Juan Manuel y la de Dylan solicitan a la fiscalía que dejen a sus hijos libres, ya que afirmaban que la investigación tenía vicios e indicaban que se les había detenido por cohecho, que es tratar de sobornar a policías. Y ya detenidos, les dijeron que estaban detenidos por feminicidio. Realizaban una rueda de prensa en un pueblo vecino para solicitar a la fiscalía que se realizara una verdadera investigación, pero para este hecho los jóvenes ya habían realizado su declaración y habían aceptado que eran partícipes de este cruel acto. Finalmente, las voces de las mamás de estos chicos pues no fueron escuchadas y ellos ya estaban vinculados al proceso legal. Pero regresando al tema, ya para diciembre del año 2018, la defensa de estos tres sujetos pide que se le dé la oportunidad a Dylan de salir libre, ya que él iba sentado atrás y en lugar de culpable se le tome únicamente como testigo de los hechos, pero el juez le niega esta petición y les indica lo siguiente. Si bien es cierto que no hizo nada, también hubo una omisión de su parte de que no trató de evitar que pues abusaran y le quitaran la vida a Nazaria. Incluso, al parecer, sí hay una ligera participación de estas personas. Palabras del juez para alegarle la petición a Dylan de dejarlo libre. También es importante destacar que en este proceso en el que se pidió el criterio de oportunidad para dejar libre a Dylan, la familia de Nazaria realizó una marcha y se manifestaron en la Fiscalía de Puebla solicitando que no se diera esta oportunidad y que se dictara sentencia a los tres sujetos que participaron en este cruel acto y no se le dejara libre y pues los tres fueran implicados en el proceso. Estas fueron las declaraciones que hizo la hermana de Nazaria, Adriana Simón. Ya para este 2020, cabe destacar que Pedro ya fue sentenciado por el feminicidio de Nazaria, pero aún sigue el proceso de Juan Manuel y Dylan. La familia de Nazaria sigue buscando justicia y su pequeño ya para este año cuenta con 13 años y vive con sus abuelos y al cuidado de toda su familia materna. El día de hoy, espero que este caso les haya parecido ilustrativo. ¿Qué me deja el caso de Nazaria? Pues realmente es un caso muy difícil. La crueldad con la que le quitan la vida, con la que estos sujetos cometen este acto que aparte ya la conocían, ya lo tenían planeado, el robarle el carro, el quitarle la vida. Esto fue planeado, ya tenía un origen y pues es muy lamentable que le haya sucedido. El que hayan ido a su funeral estas dos personas pueden ser dos opciones para mí, mi punto de vista personal. Uno es para que no fueran vinculadas a un proceso y otro es que hay estudios de criminales que demuestran que este tipo de personas les gusta ver el dolor que causan en las familias de las personas. Nacen por ello que tratan de buscar o cómo ligarse en ese círculo donde la familia está viviendo ese duelo. ¿Ustedes qué opinan? Esperemos que no se les dé ningún beneficio a Juan Manuel y a Dylan y se les dicte formalmente ya sentencia por este crimen tan terrible. Y pues lo único que es bueno de todo esto es que el hijo de Nazaria fue cobijado por sus abuelitos, vive con ellos, está con toda su familia materna que pues finalmente a pesar de que no esté su mamá pues los tiene ellos. Ha sido unos años muy difíciles porque ha habido todavía artículos donde se le han entrevistado al pequeño. No los quise incluir porque pues aún es pequeño y pues todavía vivir el duelo de la pérdida de su madre es muy difícil. Espero que en un futuro pues toda esta familia pueda vivir en paz y que se le dicte sentencia a estos criminales. Les agradezco mucho su atención. Voy a tratar de subir videos dos o tres veces a la semana y les pido de favor que se suscriban, le den like al video, compartan mi video por favor y me dejen sus comentarios buenos o malos todo será bien recibido. Pues hasta la próxima. Gracias.